Tanta ilusión Te miro tus ojos brillar bajo la luz de la luna Tu cuerpo me hace vibrar con mucho fuego locura Tus labios me hacen reformar, lo bello fue conocerte Tus cuerpos se mojan en el mar, solo yo quiero tenerte Bésame, mírame corazón Bésame, mírame con amor Bésame, mírame corazón Bésame, mírame con pasión Quiereme, 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 amame, amame, amame Quiereme, quiereme, quiereme como yo Quiereme, 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 amame, amame, amame Quiereme, quiereme, quiereme como yo ¡Cúbale una! ¡Cúbale una! ¡Cúbale una! ¡Cúbale una! ¡Cúbale una!